Vanessa Claudio, una de las grandes conductoras del programa Venga la Alegría, sabe cómo impactar a sus fieles seguidores con fervientes imágenes con las que derrocha sensualidad tanto dentro como fuera de la emisión matutina. La presentadora Vanessa Claudio participó en el segmento de Venga la Alegría denominado el remate de los espectáculos, espacio en el que los caballeros quedaron sin palabras cuando transmitieron varias imágenes sensuales de la conductora y un secreto sobre la dieta que lleva. Vanessa Claudio dio a conocer que en varias de las fotografías que comparte en Instagram presume su trabajo en la dieta, demostrando que cuenta con una excelente figura y una belleza inigualable. En el minuto 30 en 56 de la publicación de YouTube del programa Venga la Alegría, el conductor Patricio Borghetti aseguró que se entera cuando Vanessa Claudio publica un post sensual debido a que aparece en la portada del grupo de los integrantes de la emisión. Un hecho que llamó la atención fue que se difundió el comentario de un fanático que le pidió a Vanessa Claudio consumir más tacos, haciendo referencia a que miles de plantas mueren al día por culpa de los vegetarianos. La presentadora Vanessa Claudio confesó en plena emisión que consume tacos en gran medida y cada que puede, pero con tortilla de nopal para cuidar la figura. Sus demás compañeros secundaron a Vanessa Claudio y declararon que cuando no se encuentra al aire, la conductora come bastante bien. ¿En qué sentido habrán dicho eso? El video sobre la revelación en la dieta y la excelente figura de Vanessa Claudio recolectó más de 14.000 reproducciones, 113 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube, arroba venga la alegría, e Instagram, arroba Vanessa Claudio, con información de venga la alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments e Instagram, YouTube, arroba...